20 años gobernó Arena y no pasó más. 10 años enfrente y no pasó más. Sino que en la ruta del proceso democrático, para profundizarlo, para fortalecerlo. Pero en esa ruta. Y hoy pareciera que vamos de retroceso otra vez a la locura. Y si no ponemos un alto en el camino, se van a conformar aquellos que un día existieron, que se llamaban cicados, que dieron expresión al cuadro de la muerte. Y cosas del pasado que quedaron proscritas. En el año 93 se intentó empezar a matar liderazgos del frente. Yo misma tuve dos sentados en el año 94. Y se creó aquel grupo conjunto que investigó a grupos armados con motivación política. Y quedó, supuestamente por todas las recomendaciones, esto también reafirmado que el Estado iba a caminar en una duta que funciona en las instituciones. Este precedente, que hoy surge el producto de una acción criminal contra compañeros en este momento del frente, pero puede ser mañana a otro partido. Porque la falta de tolerancia no solo son las expresiones de izquierda, plurales, que deben de existir en una sociedad democrática. Nos hemos ganado, y el pueblo se ha ganado, el derecho a la propuesta, a disentir, y a contribuir a la solución de problemas por parte de una expresión ideológica, política, que es de izquierda. Pero también existen otras derechas, centros derechas, etc. Lo mismo régimen que actualmente se conforman es una derecha renovada, populista. Bien, si no ponemos un alto y no funcionan las instituciones que hemos creado producto de esa lucha, vamos a la locura otra vez a la irresponsabilidad. Y lo que quedó reflejado en lo que ha resuelto el fiscal esta tarde es que hay una implicación directa de policías que están en el PPI y de cuerpos de vigilancia que usando la institución del Estado, el Ministerio de Salud, de ahí sale el cargo, vuelve el cargo, o sea, protegiéndose del sistema estatal. De ahí salen ellos que tienen otra función que es proteger a un ministro, no de ir a asesinar. Pero ¿quién los involucró? ¿Cómo fue? Se va a investigar. Si se está haciendo otro sicariato donde se combinaban personas que trabajaban en las instituciones del Estado para tener la cobertura y actuaban ilícitamente. Esto es lo que hay que parar también. Y estoy con mucha expectativa de esa decisión que tomó el fiscal porque se está violentando una institución del Estado y utilizando, instrumentalizando y sacando elementos con preparación que el Estado pague nuestros impuestos para asesinar a compañeros. Ese es el punto central. Tenemos que desmontar cualquier tipo de sicariato que se quiera configurar en el país para atentar contra las libertades y que reine la muerte y no da razón. Recordemos los de sus tiempos. Y aquel que opinaba, decía, de fería, lo mataron, lo desaparecían. Ni siquiera la estampa de San Romero se podía tener porque ya éramos víctimas. Entonces, para eso se luchó. Para incluirnos políticamente todas y todos los salvadoreños porque las reformas constitucionales son para todos y toda la sociedad. Y para que cada uno pueda hacer el libre ejercicio. Si gana correlación en el seno del pueblo pues son representantes de la Asamblea. Si gana la correlación a nivel nacional son presidentes de la República. Cuando Karina fue candidata a la vicepresidencia de la República presentó un proyecto. La correlación nacional dijo otra cosa y tenemos un vicepresidente que anuncia que ya estamos en la guerra desde el 3 de febrero del 2019. Cuando ellos ganan y que con nuevos actores en la guerra nueva. Eso no puede ser. Tenemos que parar. Y me alegra la decisión del fiscal. Y no hay prueba de que han querido contaminar con hechos el presidente mismo de la República. De que un principio dijo que era una cosa interna. Después dijo que hubo una regla. Es decir, no hay prueba real a base que detenga a compañeros que son víctimas heridas. Entonces, si hay alguna acusación del fiscal que los que han actuado ahorita son por asesinato en los compañeros los otros eran expuestos también a ser muertos. Eso es lo que yo les podía comentar y que tengo expectativa y esperanza de que este proceso se lleve adelante y se descubra más allá quién contrata y quién decide estas cosas. Yo como parlamentaria pues estoy miembro de la Comisión Política. Pero quiero dejar a Karina que es la secretaria nacional de la Junta de nuestro partido para que de mí exprese su posición. Bueno, definitivamente lo que hemos conocido esta tarde es que el proceso va avanzando. Como partido hemos estado y estaremos vigilantes de que este proceso se desarrolle valga la redundancia bajo las reglas del debido proceso. Y ahora vemos que se ha tomado en consideración todas esas pesquisas que había y da como resultado lo que los testimonios de los sobrevivientes nos han relatado. Tenemos dos fallecidos pero tenemos dos heridos también y hay un grupo más grande de compañeros que también tuvieron la posibilidad de ser asesinados por esas personas que se bajaron con ese único lugar y han sobrevivido. Pero el atentado iba dirigido al grupo a un colectivo grande y ese video comprueba una parte de lo que nosotros ya sabíamos de los testimonios que hemos escuchado de nuestros compañeros. Es una buena señal pero insisto vamos a seguir expectantes de que no se contaminen las pruebas que se desarrollen debida forma el proceso que se llegue al término y que se sancione a los culpables de estos asesinatos y de estos intentos de asesinatos también para el resto de personas heridas. Es un acto condenable reprochable y no lo decimos solo nosotros como afectados directos y la familia sino que lo dice el país los diferentes sectores de la población se han expresado lo ha dicho la comunidad internacional y esta es una alerta quizás más grande de la que hemos podido ver durante el mandato del presidente porque es un claro retroceso a lo que todos nos ha costado y hemos construido hasta este momento. Y aprovecho dirigir un mensaje de solidaridad a mis compañeros que sufrieron esta situación y al resto de militancia también de mi partido para decirles que vamos a continuar desarrollando nuestra campaña política con la energía que nos ha caracterizado pero sobre todo con el compromiso y con propuestas problemáticas que hacen la diferencia no vamos a caer ni vamos a patear cáscaras de confrontación no vamos a patear esas cáscaras no vamos a ser parte de esa nueva forma de hacer política mucho menos de hacer campaña nosotros tenemos un compromiso lo hemos tenido siempre y es con el país y por eso tenemos propuestas con las que nos estamos acercando no creemos en ese tipo de forma de hacer política a través de la violencia la confrontación y mucho menos a través de asesinatos lástima lástima porque el presidente se ha querido anteponer como el super candidato de todos los candidatos que tiene en su partido político y lo que ha dado como resultado de lo que ha venido asumbrando durante más de dos años no solo desde que es presidente sino desde que era candidato ese odio ha venido a dar estos resultados y ahora presidente usted tiene las manos manchadas de sangre y ese precio ese precio no puede valer ninguna candidatura de las que ustedes están promocionando y promoviendo en su partido político un llamado a todos los partidos políticos y al resto de fuerzas sociales en nuestro país a que no caigamos en la confrontación a que hagamos una campaña cada quien desde nuestra ideología promoviendo propuestas no odio no división no confrontación que al final terminan lamentablemente en este tipo de situaciones así que seguiremos pendientes del desarrollo del proceso y expectantes de que sea un resultado pegado a derecho diputada aprovechando su presencia gustaría conocer su opinión sobre el anuncio del presidente de los Estados Unidos don Biden de dar a Max Arras algunas políticas implementadas por su antecesor Donald Trump aunque esto es obviamente la reunificación familiar la cual va a volver para que los padres con sus hijos que fueron separados esta es una excelente noticia y como siempre esta servidora lo ha dicho lo voy a repetir una vez más esto no es parte únicamente de la agenda de un ahora presidente antes candidato sino que es parte de esa exigencia y esa reivindicación que han estado haciendo los mismos migrantes los mismos salvadoreños que se han encontrado en una situación adversa compleja y yo diría de las más difíciles de su historia de migrante que les ha tocado vivir en Estados Unidos por las políticas anti-migrantes xenofóbicas y de odio de otro presidente no crean que estoy describiendo a Alex sino que de otro presidente que es el de Estados Unidos lamentablemente les tocó vivir eso y ahora empiezan a vivir una nueva etapa de esperanza y expectativa y por supuesto que es una excelente y buena noticia para ellos y también para nosotros que hemos estado acompañando y viviendo de cerca todo ese calvario poniendo lo que nos corresponde desde el cargo de funcionarios aquí haciendo desde lo que nos corresponde para poder contribuir a que esto que ahora está pasando pudiese ser una realidad que tanto ellos han soñado definitivamente una muy buena noticia pero siempre hay que estarle al pendiente dándole seguimiento de que efectivamente pues ya lo anunció y que lo cumpla por el bien de todos los migrantes que están en ese país muchas gracias gracias diputada gracias gracias gracias